8 de septiembre. Muy buen día, querida hermana, querido hermano, ¿cómo estás? Nosotros hemos amanecido con el nacimiento de nuestra madre, la madre de Jesús. Pues es una tradición, ciertamente no está en los evangelios, pero inspirada. Esta fe en lo que Dios escogió, se reservó para él desde toda la eternidad, por la cual entraría a darnos la salvación y la alegría a todo el género humano. Y eso es lo que hoy siento en esta mañana, la alegría de poder alabar y bendecir a Dios por sus grandes maravillas hoy en María. No me abandones, Señor Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable, por favor, tuyo, el servicio de tus fieles. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Caminar hacia los bienes que nos prometes. Pero bueno, todos los días se promete un sorbito de café y se cumple. Está muy rico. El Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Clara profecía ocho siglos antes por el profeta Miqueas de que hay una mujer que va a dar a luz y que traerá la salvación a Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos, ellos habitarán tranquilos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, tú y yo. Porque la grandeza del que ha de nacer llegará, llenará la tierra y él mismo será la paz. Y nada puede contraer esa paz al constructor de la paz. Otra de las lecturas que hoy se puede elegir para esta fiesta, para estas celebraciones, la de Romanos 8. Ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Aún aquellos momentos de aprieto y de dificultad que vivieron María y José son el signo de cómo la historia de la salvación se teje también a través de situaciones difíciles y hasta pecaminosas. Y ahí Pablo dice que Dios predestina a los que conoce de antemano los predestina. No te discuto nada, Pablo, para que reproduzcan en sí la imagen de su propio hijo y a quienes predestina los llama y a quienes llama los justifica y a quienes justifica los glorifica. Este es el caso de María, de los profetas y de todos aquellos a quienes Dios les confía llevarlo, proclamarlo, compartirlo con el mundo. Por eso ella es una buena madre. Buena madre estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel. En tu regazo quiero estar cerca de ti. Como un pequeño te daré, todo mi ser, acéptalo. Buena madre, nuestra buena madre. Buena madre, nuestra buena madre. Buena madre. Buena madre, veo en ti a la mujer llena de Dios. Buena madre, por la fe sabes vivir la oscuridad. Buena madre, mira tus hijos caminar buscando luz, mira tus hijos caminar buscando luz, mira la angustia y el dolor, danos tu fe, acógenos. Buena madre, nuestra buena madre. Buena madre, nuestra buena madre. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo del Salmo 12. De ti, María, nació el sol de justicia, Jesucristo nuestro Dios. Para este día meditamos el Evangelio según San Mateo capítulo 1 del 18 al 23. Estando María, su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Pues aquí no es solo María, también es José. Los planes de Dios pasan a través de los seres humanos. Hubiéramos podido también leer la genealogía de Jesús, los antepasados, también en Mateo y nos daremos cuentas que en esa lista había personas pecadoras y extranjeras. Todo lo cual nos va indicando y va estableciendo claramente cómo el Emanuel, el Dios con nosotros, llega a través de una familia concreta. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos cada día, no un Dios lejano, no un Dios que se reduce a los templos, no un Dios que se reduce a una práctica religiosa o una institución religiosa, sino un Dios que rebasa la historia y los tiempos y nos trae la salvación. Por eso es un Dios que un día se valió de esta muchacha y de este muchacho José, para traernos el don más grande de la historia a nuestro Salvador. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tú siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida. Háblame, yo quiero estar. Dispuesto a todo, toma mi ser. Mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Señor, te alabo, Señor, por tu grandeza. El gracias te doy por tu gran amor. Háblame, Señor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tus maravillas, por eso canto tus maravillas, por eso canto tus maravillas. Háblame, yo quiero estar. Háblame, yo quiero estar. Quiero que sepas que tú eres grande, que tú eres importante, que tú eres maravilloso, maravillosa. No importa la condición en la que te encuentres, de tristeza, de enfermedad, de limitaciones. Siempre que tengamos un corazón libre para amar y la libertad es totalmente interior, la da Dios, la da su gracia. Esa libertad y esa paz la da su santidad y su su fuerza. No dudes jamás de esa cercanía de Dios y que Dios te hace a ti y a mí instrumentos de su paz, instrumentos de amor y de bien en este mundo. Esa es nuestra gran riqueza. Esa es la verdadera herencia. Un día le preguntaron a Jesús y a nosotros que lo hemos dejado todo, que nos toca y Jesús les prometió todo, todo, todo. Aquí mismo familia, bienes y luego la vida eterna. Hacia esa vida eterna tienen que tender todas nuestras acciones y olvidarnos de nosotros mismos, sabiendo de que Dios nos dará la recompensa. Señor, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.